Más que contento de estar aquí con el equipo y que ya me dieron la oportunidad sintiéndome parte del equipo. O sea, me sentía parte de antes, pero ahora mucho más que pude participar en el juego. El clima es un poquito diferente a los climas que había estado. La afición, muy buenos fanáticos asisten bastante al terreno de juego. Los fanáticos y mis compañeros también son buenos compañeros. No me afecta, al contrario, yo siento que me hace mejor porque cuando está demasiado caliente, como cuando jugué en Mérida, uno se degasta un poquito, pero acá no puedo conservar un poco más mi energía que cuando estaba en Mérida. A la mayoría lo conocí allá y había jugado contra ellos y con ellos. Hay varios dominicanos, venezolanos, sí, me llevo perfecto. En aquel entonces yo lo veía como un rival, como una competencia. Ahora no, ahora son mi familia, tú sabes. Y fue una de las cosas que yo dije cuando estaba en el equipo de Yucatán, que yo estoy con ustedes, pero yo no sé qué día voy a estar con otro equipo, pues ya sé con este mismo equipo. Yo trato de darle 100% con el equipo que estoy, porque esas son mi familia. En aquel entonces era mi familia, ahora mi familia, aquí somos todo, todo. No, 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 no.